Hoy se llevó a cabo el evento de Miss Elegancia Supranational 2022, donde nuestra representante Valentina Espinoza por Colombia hizo un trabajo increíble, salió con un vestido negro donde lucía impecable, elegante, con mucha clase, hizo un excelente trabajo en el escenario, felicidades Valentina, lo diste todo, no logramos clasificar al top 15, pero sí nos sentimos orgullosos de tu representación.